Vivimos en un mundo donde la envidia destruye a las familias, donde el engaño se viste de amor y donde el traicionero se viste de amigo. Por eso es normal que nos persigan, por eso es normal que la gente nos traicione, por eso es normal que la gente sienta envidia, por eso es normal que la gente nos calumne, nos injurie, ¿verdad? Y di a cualquier cantidad de cosas. Lo que pasa es que ellos no han entendido que somos bendecidos, que tenemos una bendición decretada, tenemos la bendición de Abraham. Yo he entendido esto, que la ambición suele hacer traidores. Una vez escuché a William Shakespeare que decía, hay puñales en las sonrisas de los hombres, cuantos más cercanos son, más sangrientos. Hay gente que nos quiere traicionar, como Lot con Abraham, pero tú tienes la bendición. Ahora muchos dicen, pastor, pero el verdadero amor perdona. No, 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 están equivocados señores. El verdadero amor nunca traiciona. Es un error pensar que porque alguien ya no te apoye vas a fracasar. No pienses así. Nadie tiene tanto poder. Cuando algo es de Dios, él es capaz de poner a las personas que menos tú piensas, hacerte llegar donde debes llegar. Cuando tienes el favor de Dios y la unción de Dios, eso es lo que tú necesitas. Porque de nada te sirve tener a alguien que te endulce en los oídos, pero te amargue la vida con tu actitud. Hay gente, lo más hipócrita que uno ve en este mundo, gente que te apuñala en la espalda y después te dice, ay, ¿por qué estás sangrando? Lo mismo hizo Judas con Jesús. Le besa, le endulzó el oído, lo besó y después lo entregó. Le endulzó el oído y le amargó la vida. Pero yo te digo algo, la mejor verganza es la felicidad. Nada vuelve más locos a tus enemigos que verte feliz. Así que sean felices. No se venguen, no tengan resentimientos, ni celos de nadie, ni estén pendientes de lo que el otro uno hace. Si se fueron, se fueron. Déjelo, ya sigue su camino. Tú tienes la bendición decretada. Amén, amén. Denle un aplauso ahí en casa, por favor. Gracias para su fuerte allá en casa. Abre ahora tu Biblia y acompáñame al libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Bueno, y hoy hay una poderosa palabra. Espero que te encuentres bien en casa. Saca ahora tus Biblias. Ponte en pie para no perder las costumbres. Recuerda que no vamos a regresar aquí después de la reapertura en el templo del Pío de la Popa. Regresamos a la iglesia, pero a la iglesia, al megatemplo de Villa Grande de Indias. Vamos a estar todos allá. La reapertura será ya en este mismo momento, en esta misma semana. Estamos poniendo los adoquines, haciendo las vías. Ya me mandaron las fotos de los adoquines que están colocando, de las vías para que nuestros carros puedan ir a sus parqueos. El piso se está colocando, la famosa grada sur se está terminando completamente y vas a ver una iglesia completamente bonita. Vamos a cumplir con todas las normas de biodiversidad. De hecho, ya se cumplen mejor que aquí porque aquí hay una sola entrada y salida. Allá hay 62 puertas donde tú puedes entrar y salir, ¿verdad? Así que vamos a estar bien contentos. Nos vamos a ir allá más cómodos, con más parqueos, más cerca a tu casa. Recuerda que no regresamos a este templo del pie de la popa, sino a Villa Grande de Indias. Amén. Ahora sí, acompáñame a Génesis 12.1 y mira lo que Dios tiene preparado para ti. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y allí, o haré de ti una nación grande y te bendeciré en tu nombre y serás, bendición de conmigo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engraciré tu nombre y serás, bendición. El verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero póngame el verso 2 que quiero repetirlo, por favor. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, bendición. Vamos a orar, amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te amamos, háblanos a nuestro espíritu, a nuestro corazón, abre los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón con tu palabra rebeldeada por medio del Santo Espíritu en este momento, en nombre de Jesús oramos y el pueblo dice, amén y amén. Yo quiero hablarte un tema muy trascendental hoy, ¿verdad? Porque nosotros no entendemos nuestra posición en Cristo. Abraham es un hombre israelita, ¿verdad? De linaje divino, por decirlo así, que lo vemos como lejanos. Y pensamos que Abraham fue bendecido. Pero tú tienes que entender que cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, cuando tú lo recibiste en tu corazón, en aquella confesión de fe que hiciste, le estabas no solo aceptando a Jesús la salvación, la sanidad, sino que estabas haciendo también, aceptando la bendición de Abraham. La Biblia dice que si estamos en Cristo, ¿verdad? Ahora ciertamente linaje de Abraham somos y herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? La que te acabé de leer, de Génesis 12, 1 al 2. Entonces, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Eso dice el libro de Galatas completamente. Entonces, nosotros tenemos que no sentirnos alejanos, alejados, de la bendición de Abraham, de la bendición judía, sino cercanos. Porque eso fue lo que Cristo Jesús hizo con nosotros. Lo que su sangre hizo fue que todos los pactos que Dios hizo con Moisés, con Abraham, todos los pactos divinos del Antiguo Testamento, a través de la sangre de Cristo y a través de aceptar a Jesús como si es Salvador, a través del no nacimiento, se hicieron a nosotros palpables. Por eso dicen las Escrituras, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos herederos y herederos de la promesa. Eso está claramente en la Biblia. Entonces, Dios ha decretado una bendición a Abraham y a través de Cristo. Esa misma bendición de Abraham está en tu futuro. Esa bendición está disponible, que ahora te enteras de otra cosa, pero tienes que aprender a caminar en ella. Porque Dios sí ha decretado una bendición en tu futuro que te catapultará a un nuevo nivel. El problema es que muchos no conocemos esa bendición. Muchos no sabemos ni siquiera quién es Abraham. Muchos no conocemos cómo es que Dios nos colocó en Abraham estando en Cristo Jesús. Pero ahora te lo he dicho, te lo ha revelado su palabra, ¿verdad? De pronto tú te encuentras en la tierra del poco, de nada. Porque tú piensas que estás ajeno a los pactos de Dios. Y no a través de la sangre de Cristo. Vuelve y te repito, te diste cercano a los pactos de Dios. Pero Dios quiere moverte no a la tierra de lo poco, sino a la tierra del más suficiente. Dios quiere sacarte de Egipto. Dios quiere entrarte a Canaán. Y hará de que no tener nada, a tenerlo todo. De la ruina Dios te quiere llevar a la sobreabundancia. De lo poco a lo mucho. De niveles bajos a niveles superiores. Esa es la bendición de Abraham. Esa es la bendición decretada. Ya es una bendición que fue dada hace cinco mil años. Y Dios no tiene que volverla a repetir. Tú tienes que aprender a caminar en esa revelación. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, si tú estás en Cristo Jesús, no te preocupes. Esa bendición está dispuesta a ti. Pero tienes que conocer tus derechos. Tienes que conocer tus privilegios en el Nuevo Testamento. Tienes que conocer... Por eso la Biblia y el Estil se dividen en dos. Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento es una voluntad entregada. Y muchos no sabemos lo que es este Testamento. Ambos, antiguo y viejo, contienen para nosotros. Ahora, si quieres experimentar lo que la bendición de Abraham, la bendición decretada, necesita desarrollar una mentalidad de abundancia. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un concepto muy tradicional, muy religioso, donde todos los santos son pobres, donde se nos mostró un Jesús, o los discípulos bien pobres como que no tenían nada. Pero la Biblia dice en todo el Antiguo Testamento que ningún patriarca de la fe, ni José, ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac, ni Moisés, ni David, ninguno de ellos fue pobre. Todos fueron muy ricos. Ni siquiera fueron ricos, sino muy ricos. Entonces, la religión tradicional nos volvieron muy religiosos. Ese pensamiento religioso todavía nos tiene prohibido de hacer grandes cosas. Y esa es la gran diferencia entre la religión que fundó toda Latinoamérica, que es pobreza, miseria, corrupción, pecado, y los peregrinos que se fueron con otra mentalidad allá en los Estados Unidos. Esa fue la gran diferencia. Entonces, tú miras, pobreza en Latinoamérica, riqueza en los Estados Unidos, en Europa, pues nació el pentecostalismo, ¿verdad? O por lo menos nació el protestantismo, porque tenían otra mentalidad. Sabían cuál es la bendición de Abraham. Hoy nosotros nos comportamos como mendigos en vez de como hijos. Tenemos el síndrome del hijo mayor, ¿verdad? Cuando regresó el hijo menor que se había desgastado todo el hijo pródigo, la famosa historia del hijo pródigo, él dijo, padre, yo he estado aquí contigo y no me he tratado a mí ni a mis amigos ningún cabrito, pero viene este y se lo das todo. Y el papá le dijo, hijo, todo lo mío es tuyo. El mayor tenía mentalidad siervo y el menor tenía mentalidad esclavo porque cuando tocó fondo en su pecado, dijo, volveré a la casa mi padre para que me hiciera como uno de sus esclavos. Y el padre no lo recibió como esclavo, sino como hijo. Entonces, no tenemos una mentalidad de hijos, no tenemos una mentalidad de abundancia por el contexto religioso en el cual nos movemos. Desafortunadamente, en Latinoamérica es pobreza, corrupción, en fin, pecado, ruina. Pero no fuimos creados, déjame decirte, no fuimos creados para arrastrarnos en esta vida. Tú tienes que llegar a tener una mentalidad de number one, como una famosa prédica mía, de número uno, de que todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece, ¿verdad? Cuando la cosa se pone difícil, como en estos 100 días casi se ha puesto difícil, yo sé que es fácil decir, nunca tendré lo suficiente, nunca podré pagar, ¿verdad? Mis papás nunca me dieron lo suficiente y ahora peor. Pero resulta que hay un pasaje entero en la Biblia de bendición. Deuteronomio 28, si me lo ponen allá del verso 1 en adelante, habla de la bendición, habla de que si nosotros vivimos una vida que le agrada a Dios, vivimos en comunión con el Padre, todas estas bendiciones nos van a alcanzar. No tenemos que ni siquiera buscarlas, las bendiciones nos alcanzarían. Hay bendiciones para la casa, para el trabajo, para los estudios, para los negocios, para tus cuentas bancarias, para todas las áreas que hay en tu vida, hay esta bendición. Entonces, en Deuteronomio 28, dice que serás bendito en la casa, bendito en el campo, bendito al entrar, bendito al salir, bendito en las crías, bendito en tu rebaño, bendito en todo. Tú tienes una bendición. Y de hecho, dice que Jehová enviará su bendición sobre tu granero, su bendición sobre ti. No habla de bendiciones, habla de su bendición. La bendición es una ordenanza, es un decreto, es un poder que te ayuda a sobresalir en la vida. Si cuando tú te miras bendecido, con esa mentalidad de bendecido, vas a caminar en victoria. Yo sé que muchos no tienen carro propio, casa propia, carro propio, finca propia, empresa propia, pero tienes que degenerar esa mentalidad de bendecido. ¿Por qué? Porque esa mentalidad de bendecido es la que te va a llevar a alcanzar grandes cosas. Ya tú tienes el poder para hacer la riqueza, ya tú tienes una bendición que te impulsa. Si tú obedeces a Dios, si tú estás en sus mandamientos, si tú honras al Señor, hay una bendición que te catapulta, hay una bendición que te lleva, hay una bendición que te hará escalar niveles. Eso es lo que Dios quiere decirte a ti. Entonces, tienes que pensarte que a pesar de que estés en esa mototaxi, a pesar de que estés allí, tú sal con dignidad sabiendo que ese tiempo es temporal, que esa prueba es temporal, que ese momento de escasez es temporal. Recuerda que hace semanas te vengo diciendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Entonces, tenemos que aprender a mirar como el cielo mira. Tenemos que aprender a mirar cómo realmente Dios nos quiere ver. Cuando Dios decretó que se hiciera la luz, se hizo la luz. A la velocidad de la luz se hizo la luz. Cuando Dios decretó que se separen la luz de las tinieblas, se hizo. Que se separen el día y la noche, se hizo. Cuando Dios decretó que se hiciera el mundo, se hizo. Las montañas, se hizo. Los animales, se hizo. Las aves, se hizo. Entonces, cuando Dios decretó la bendición, se hizo. La bendición ya es tuya. Cuando Dios ordena algo, ya eso pasa. Dios ha decretado una bendición para ti. No es una bendición, corrijo, es la bendición. Dios ha decretado la bendición. Es la habilidad que te lleva a estudiar niveles, la habilidad que te lleva a empoderarte en todas las áreas de tu vida. Cuando Dios ordena la bendición, ya pasó. Tienes que aprender a caminar en la bendición, no en una bendición, en la bendición. Amén. Yo sé de personas en la iglesia aquí que su diezmo hoy es más que su sueldo hace cinco años. Hay gente que agarró esta revelación en la iglesia, esta revelación bíblica que su diezmo hoy es cinco veces más lo que era su sueldo antes, hace cinco años. Eso es la bendición. Entendieron. Empezaron de abajo. Empezaron, pero con mentalidad de ganador, de mentalidad de bendecido. Y vendiendo en las calles, ahora tienen sus frigoríficos, ahora tienen sus propios restaurantes, ahora tienen sus propias confecciones, ahora están haciendo, innovando ideas. ¿Por qué? Porque se metieron en la revelación. Por eso es que el diablo odia a esta iglesia. Porque la religión ama la pobreza, pero Dios la odia. Para eso hundió a sus hijos a morir por nosotros. Él se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos y tenemos que conocer esa gracia que muchos no la conocen porque muchos conocen es la religión, la pobreza, la ruina, el pecado, la corrupción y que para subsistir en este mundo tenemos que ser traquetos. No, no hay una bendición. La bendición de Dios te fue decretada. La bendición ha sido decretada para tu vida. Camina en tu vida, camina. Es por eso que yo cuando mis hijos se iban para el colegio yo les decía ustedes son una bendición, ustedes van en la bendición y es por eso que mis hijos han llegado lejos y los hijos de esta familia y de la familia de la iglesia también de mis líderes van lejos porque los bendecimos con la bendición, la bendición. Mi esposa cuando sale me pide la bendición. ¿Por qué? Porque la activamos, la activamos y una manera de recordarnos, de hacer memoria la bendición. Tú tienes la bendición de Abraham, donde tú quieras serás una bendición, donde tú vayas serás una bendición. Alguien dígame si está entendiendo lo que les estoy tratando de decir. Esa bendición ya fue decretada, ¿verdad? Tienes que caminar en obediencia, tienes que desarrollar talentos, ¿verdad? Y esas bendiciones te van a alcanzar cuando caminas en obediencia, cuando no te quedas quieto ni paralizado, sino que desarrollas tu talento, desarrollas nuevas ideas, ¿verdad? Te alcanzarán. Algunos de ustedes desafortunadamente están estancados año tras año tras año y su negocio no para, no para, no para, no progresa, ¿verdad? Si no está detenido. Pero Dios te dice que te llevará en este tiempo si le crees, si activas la bendición que te fue dada, si tienes una mentalidad de campeón, una mentalidad de bendecido, una mentalidad de abundancia, una mentalidad diferente, ¿verdad? Entonces, si tienes esa mentalidad no de pobreza, sino de abundancia, te catapultará y sacarás provecho de esta crisis, ¿verdad? Y tendrás un fluir del favor de Dios, irá donde nunca has ido antes porque la bendición es lo que hace, te lleva a lugares donde nunca habías estado, ¿amén? Y vas a quedar inundado a favor, lo que uno necesita en esta vida a favor de Dios, que Dios lo inunde con favor de Dios porque esa favor de Dios abre puertas, ese favor de Dios se logra con la obediencia a Dios, se logra a través de caminar con Él, se logra siendo obediente y desarrollando los talentos que Dios te ha dado y ese favor de Dios hace que la gente te elija, hace que la gente te escoja, hace que la gente compre tus productos, ese es el favor y la gracia de Dios, ¿verdad? El favor de Dios es que haces que vendas cosas que nadie venda, construyas cosas que nadie construye, diseñas cosas que nadie se le ha ocurrido, ¿verdad? Estudias cosas que te le ven el nivel, inclusive el favor de Dios te abre puertas que a otros que a otros se les cierran, esa es la bendición de Abraham y esa bendición ya fue decretada, Dios como que pone algo en ti cuando eres obediente, cuando tus caminos les agradan y las bendiciones te alcanzan, se cumple Mateo 6.33 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, buscar el reino de Dios y su justicia y todas sus prácticas justas, ¿verdad? y todas las demás cosas serán añadidas, la bendición dice Deuteronomio es para que te alcancen y estas bendiciones te alcanzarán, tú caminas en obediencia, tú caminas en rectitud, tú caminas en santidad, tú caminas en generosidad y esas bendiciones te van a atrapar, mire esto tan impresionante, cuando Abraham se separó de Lot, Abraham le dijo a Lot que escogiera donde irse y Lot dijo, cogió sus tiendas hacia Sodoma, le gustaba el mundo, le gustaba, tenía unas inclinaciones tremendas a Lot y Lot fue un desastre de familia al final y le dejó que escogiera, imagínate si a uno le pone a elegir de primero uno escoge lo mejor pero la bendición no se la dio Dios a Lot, se la dio fue a Abraham, entonces Abraham estaba tan seguro de la bendición que lo pone a elegir primero y le dice Lot escoge tú y Abraham dijo pues Lot dijo lo escojo yo Abraham le dijo Lot escoge tú y Lot dijo ok, dale porque Abraham está tan seguro de la bendición que él sabía que no importa lo que el otro iba a escoger él iba a salir bendecido ¿por qué? porque él tenía una bendición él tenía una bendición activada de parte del Señor ¿verdad? y de hecho se convirtió en el hombre más rico de todo el oriente en el desierto en el desierto Abraham fue bendecido ¿verdad? así que terminó siendo llevándose Abraham la mejor parte a pesar de que el otro escogió primero ¿estás entendiendo? mira lo que dice Salmos 37-19 un Salmo que es repetido en este tiempo bastante Salmos 37-19 no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados te lo quiero repetir no serás avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán ¿qué? saciados esta es la bendición de Abraham esta es la bendición decretada esta es la bendición que te alcanzó a ti en Cristo Jesús para que en Cristo Jesús ¿verdad? la bendición de Abraham dice Gálatas nos alcanzase la pregunta es ¿estás viviendo en esa bendición? en que todo te sale bien esa es la bendición que los clientes vengan a ti que si eres un vendedor tienes como que un azúcar como que un ángel dice la gente pero nosotros sabemos que es el favor de Dios vienen a ti esa es la bendición ya decretada esa es la bendición que Dios te ha dado ¿amén? miren lo que dice Malaquías 3 10 y el 12 y todas las naciones os dirán bienaventurados bienaventurados porque seréis tierra deseable la gente querrá estar contigo dice Jehová de los ejércitos ahora una de las formas en que también se activa esta bendición es dando los diezmos y las ofrendas trae todos los diezmos a la folia todos los diezmos y hay alimento en mi casa y probadme a los otros y se va a ver los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros ojo lo que dice no dice bendiciones dice bendición ¿están entendiendo? esta es la bendición de Abraham el diezmo y la ofrenda activa la bendición de Abraham ¿verdad? hasta que sobreabunde entonces no dice derramaré bendiciones repito dice derramaré bendición ¿cuál bendición? la que le decretó Abraham cuando tú diezmos y ofrenda se activa la bendición de Abraham y mira lo que dice el verso 11 y 12 más adelante y reprenderé también por vosotros al devorador ahí está claro la gente se critica que el diezmo y la ofrenda protegen claro que sí si lo dice ahí la Biblia si lo dice la palabra del Señor y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida ni el campo serastelis dice oa los ejércitos oa los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados ¿verdad? porque seréis tierra deseable si diezmamos y ofrendamos seremos tierra deseable y es por eso la crítica es por eso que la gente odia este tema que la gente haga con su plata lo que quiera nosotros se la vamos a dar en adoración completa a Dios y esa es una bendición esa es la palabra esa bendición decretada trae aumento trae ascensos trae compras trae ventas trae bendición trae favor dice tierra deseable es que te busquen que la gente quiera estar contigo que tienes una bendición para ellos ¿verdad? y no solo en los buenos tiempos sino en los tiempos difíciles los tiempos difíciles hemos soportado todo esto por nuestra audiencia Dios por nuestro diezmo por nuestra ofrenda nuestros ayunos nuestras oraciones ¿verdad? nuestra generosidad con los hermanos con la comunidad todo esto ha hecho en conjunto que haya una bendición para nosotros ¿cierto? ahora no dejes que los incrédulos los críticos los negadores las malas lenguas las malas noticias las calumnias lo que diga la gente ¿verdad? te engañen porque hay mucha publicidad en contra de la bendición de Dios mucho cristiano camuflado que se dice experto en la Biblia y no ha estudiado ni pío yo he estado en las mejores cuatro escuelas bíblicas del mundo y yo no veo en la Biblia ese tal tema de la pobreza de la abundancia y que el diezmo no es de Dios aunque muchos ardíos por ahí que no han prosperado se crean mejor que Dios para saber más de su palabra que Dios mismo ellos dicen que el diezmo es del antiguo testamento no todo lo que es del antiguo testamento todo lo que la gente no le gusta es del antiguo testamento el diezmo no es de Moisés el diezmo no fue establecido con Moisés el diezmo fue establecido en una revelación de Abraham con Melquisedec con Abraham con Melquisedec y la Biblia dice que Cristo Jesús la bendición de Abraham no de Moisés alcanzase a los gentiles cuando tú haces cuando tú tienes una mentalidad sobreviviente y no de bendecido te estancas piensas que las cosas no son para ti porque no tienes fe entonces piensas que las puertas se te van a cerrar que no vas a vender que te va a ir mal y viene la preocupación no, no, no cada mañana que tú te levantes haz este esfuerzo por favor todo empresario debe escucharme toda persona debe escucharme ahora en este momento cada mañana agradece a Dios que todo lo que ponga en tu mano va a prosperar eso es el Teuteronio 28 que todo lo que pongas en tu mano va a prosperar eso que es pastor Miguel la bendición de Dios la bendición decretada la bendición de Abraham tú cada mañana antes poner los pies sobre el piso frío sobre las chancletas sobre las pantuflas tú tienes que decir Señor gracias porque todo lo que me vas a dar en este día va a ser prosperado ahora Dios quiere bendecir porque te quiere como ejemplo su bondad la razón por la cual Dios bendijo a José a Moisés a Abraham a Jacob a Isaac era para mostrar a la gente su bondad para mostrarlo como ejemplo de su bondad Él quiere que seas tan bendecido que la gente cuando te vea quiere lo mismo eso es tierra deseable que la gente cuando te vea yo quiero eso que Él tiene yo quiero esa bendición que Él tiene y muchos de ustedes van a inspirar a otros a que sean bendecidos ahora bien la palabra bienaventurado significa digno de envidia por eso es normal que nos persigan por eso es normal que la gente nos traicione por eso es normal que la gente sienta envidia por eso es normal que la gente nos calumne nos injurie verdad y di a cualquier cantidad de cosas lo que pasa es que ellos no han entendido que somos bendecidos que tenemos una bendición decretada tenemos la bendición de Abraham y todas esas bendiciones de los patriarcas en Cristo Jesús por su sangre aplica a nosotros están conmigo o no están conmigo bienaventurado es que das envidia ahora yo sé mis hermanos vivimos en un mundo donde la envidia destruye las familias ¿sí? donde el engaño se viste de amor y donde el traicionero se viste de amigo eso es normal pero tú sigue adelante porque tú tienes la bendición verdad yo he entendido esto que la ambición suele hacer traidores la ambición suele hacer traidores una vez escuché a William Shakespeare que decía hay puñales en las sonrisas de los hombres cuantos más cercanos son más sangrientos hay gente que nos quiere traicionar como Lot con Abraham pero tú tienes la bendición hay gente que se quiere ir de ti pero no va a prosperar porque tú tienes la bendición gente que te tiene que traicionar en ese sentido verdad porque yo si fuera Lot yo jamás dejaría a Abraham yo jamás dejaría un bendecido yo me quedaría con él verdad ¿para qué irme si este hombre tiene la bendición? ahora muchos dicen pastor no tenga enojo no tenga rabia no tenga ira no tenga celo no, no, no yo no tengo celo ni enojo ni rabia ni sentimiento lo que pasa es que eso decepciona ahora muchos dicen pastor pero el verdadero amor perdona el verdadero amor perdona y con esa frasecita te manipulan pastor pero el verdadero amor perdona no, no, no están equivocados señores el verdadero amor nunca traiciona devuélveselas así porque ahora manipulan pero pastor perdone nadie está hablando que uno lo va a perdonar pero ojo el verdadero amor no traiciona están aquí porque de nada te sirve tener a alguien que te endulce los oídos pero te amargue la vida con tu actitud hay muchas personas a tu lado quédame decirte y hay muchos Lot que tienen que salir de nosotros muchos Lot que quieren Sodoma muchos Lot que quieren plata muchos Lot que quieren fama que no quieren servir que se quieren hacer pastores que se quieren hacer líderes o pastores abrir una iglesia dividiendo otra eso no es una bendición eso es una división el diablo empezó así y no le fue bien Coré fue así y no le fue bien Judas fue así y no le fue bien ¿verdad? gente gente que te endulza los oídos pero te amarga la vida con tus actitudes ¿verdad? hay gente lo más hipócrita que uno ve en este mundo gente que te apuñala en la espalda y después te dice ay ¿por qué estás sangrando? hay gente así de loca en esta vida gente que te apuñala por la espalda y después te dice ay pero ¿por qué estás sangrando? lo mismo hizo Judas con Jesús le besa le endulzó el oído ¿verdad? lo besó y después lo entregó le endulzó el oído y le amargó la vida lo apuñaló y le dice ay Jesús ¿por qué estás sangrando? hay Judas son así son descarados mire pero yo te digo algo la mejor verganza es la felicidad tuya porque nada vuelve más loco a los traidores nada vuelve más loco a tus enemigos que verte feliz Lot Abraham nunca le criticó a Lot a pesar de que se fue su sobrino lo hizo lo rescató lo formó se lo llevó lo bendijo y se quiso ir un día y se metió en líos todos los Lot terminan en líos él quería nada más él quería lo que Abraham tenía quería algo de él no lo quería él quería lo que él tenía generalmente la traición viene por la ambición recuerda lo que te dije anteriormente ¿verdad? pero Abraham siguió su camino porque él sabía que termina la bendición es un error pensar que porque alguien ya no te apoye si vas a fracasar no pienses así nadie tiene tanto poder cuando algo es de Dios él es capaz de poner a las personas que menos tú piensas hacerte llegar donde debes llegar cuando tienes el favor de Dios y la unción de Dios eso es lo que tú necesitas lo que tú necesitas es entender que hay un poder sobrenatural más grande que el que te pueda estar en contra que te catapulte a una bendición tanto era la bendición sobre un hombre sobre Abraham que en el antiguo testamento oraban al Dios de Abraham ¿están escuchando? tanto era la bendición de Abraham mírense esto que en el antiguo testamento oraban al Dios de Abraham ¿pueden creer? por lo exitoso que era pues decían que si tenemos la bendición de Abraham estaremos bien de hecho esto fue un dicho en el antiguo del antiguo testamento si tenemos la bendición de Abraham vamos a estar bien eso es lo que yo quiero que la gente diga el Dios de ríos de vida que el mundo sepa que servimos un Dios poderoso que la gente diga el Dios de ríos de vida esa gente que hizo un mega templo que se estaba enruyendo allá esa gente poderosa que en la pandemia no se detuvieron sino que crecieron que en las casas de vida se multiplicaron por el zoom es una cosa absurdamente bendecida ¿sabe por qué? porque tenemos la bendición de Dios todo el mundo quiere predicar aquí todos los mejores predicadores quieren estar por aquí toda la gente linda de Dios ha pasado por aquí porque son buenos amigos saben reconocen que a pesar de la persecución la calumnia las mentiras los montajes Dios nos sigue bendiciendo y el enemigo rechinando los dientes así que sean felices no retaleen no se venguen no tengan resentimientos ni celos de nadie ni estén pendientes de lo que el otro uno hace si se fueron se fueron déjenlo ya siguen su camino tú tienes la bendición decretada decretada sigue siendo fiel a tus pastores a tus líderes a tu iglesia quédate ahí pegado no cometas el error de Lot que terminó por allá metido en una cueva acostándose con sus propias hijas porque a la mujer se le ocurrió que quería Sodoma y Gomorra los Lot los que se separan de Abraham siempre terminan en Sodoma y Gomorra y terminan a pesar de un breve lapso de prosperidad en Sodoma y Gomorra en ese pecado horrible siempre terminan en una cueva solos no permitas que una mujer que tu mujer te convierta en Lot porque ella quiere mirar Sodoma y Gomorra porque ella quiere tiene ambiciones y esas ambiciones provoca al marido a que sea ambicioso y se separe de Abraham no lo hagas tú que eres un hombre de Dios yo voy a ser fiel yo voy a ser fiel a fiel a mi Abraham voy a ser fiel a mis pastores a mi iglesia voy a ser fiel a mi esposa voy a ser fiel a mi hijo y no te dejes convencer por una mujer de Lot que te quiere sacar del hogar te quiere sacar del trabajo te quiere sacar de la iglesia no señores no señores no dejes que ninguna Dalile te corte el pelo no dejes que ninguna mujer de Lot se vuelva estatua de sal y te deje por allá en una cueva haciendo cuantidad de abominaciones sé fiel la fidelidad a Dios es la diferencia Abraham caminó fiel en todo Dios yo me imagino yo me imagino yo me imagino que hubiera sido el otro si hubiera quedado con Abraham me lo pregunto y eso es lo que quiero que diga la gente la gente río de vida es bendecida en Deuteronomio 28 11 mira lo que dice y te haré sobreabundar en bienes por qué por la bendición te haré sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que qué quedaría y más adelante que dice por favor dice te abrirá Jehová su buen tesoro mira la bendición de Abraham su buen tesoro el cielo el cielo para enviar la lluvia a tu tierra a tu tierra no a la tierra a tu tierra en su tiempo para bendecir toda obra de tus manos por eso tú tienes que levantarte en la mañana y decir yo soy bendecido con mis manos y para si prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado sabe que todo lo que hemos comprado los lotes todo este equipo todo este templo tan lindo que ya estamos desmantelando y el mejor que ya viene el mega templo que esta viene sin un préstamo bancario sin un préstamo bancario por la bendición decretada Dios me dijo o me crees a mí o le bendigues al hombre yo dijo Señor te creo a ti y Dios comenzó a hacer milagros en gente sencilla en la iglesia a prosperarlo de una manera impresionante y mira donde llegamos vamos a estrenar templos en el próximo mes vamos a estrenar ese templo ya nos vamos para allá pero con toda con toda si mira como está quedando eso te pondrá Jehová por cabeza y no por cola esta es la bendición decretada esta es la bendición tuya mía la de Abraham y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieras los mandamientos de Jehová a tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumpla y bendito Dios todas estas misiones se hicieron cercanas en Cristo Jesús tú no eres un mediocre tú no eres un promedio Dios no te ha colocado a ti para hacer algo ordinario sino extraordinario y viene un fluir del favor de Dios cuando se apertura esta iglesia cuando se apertura todo esto esta pandemia que ya se está acabando viene un fluir del favor de Dios sobre tu vida Dios te va a incrementar para que todos vean que Dios está contigo y con nosotros eso es lo que Dios quiere y ese mismo Dios verdad que hizo con el pueblo Israel cuando eran esclavos cuando finalmente Faraón los deja ir Dios les instruyó que le pidieran a sus enemigos miren lo que Dios hace en aquella noche Dios les dijo vayan donde de sus enemigos y pídanle por qué Dios quería que fueran a sus enemigos y le pidieran porque Dios quería que comprobaran el favor que les había dado ellos que aún sus enemigos los odiaban les terminarían dando y Dios va a desatar favor sobre ti que aún tus enemigos te van a terminar dando ¿verdad? y la Biblia dice que los egipcios sus enemigos le dieron oro plata alhajas tesoro eso no tiene sentido que un enemigo acérrimo tuyo te dé oro plata alhajas vestidos piedras preciosas todo te lo dio eso no tiene sentido pero el favor de Dios hace que las cosas que no tienen sentido para ti tengan sentido ¿qué les hizo pensar a los captores de por más de 430 años que le darían algo? el favor de Dios esa noche cayó el favor de Dios y la Biblia dice que Dios puso favor sobre los israelitas de sus enemigos y se dieron le dieron todo lo que necesitaban si no me cree ve lo que dice Éxodo 321 y 22 dice así y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías señores yo proclamo que después de esta pandemia no vas a salir con las manos vacías vaya conmigo por favor yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías no vas a salir con las manos vacías Dios te va a dar gracia favor vas a construir cosas que nadie construyó diseñar cosas que nadie ha diseñado vender cosas que nadie ha vendido comprado cosas que nadie ha comprado gracia y favor y favor sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su espada alhajas de plata alhajas de oro y vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a los egipcios viene un despojo a los egipcios toda esa trada de dinero toda esa herencia perdida toda esa plata perdida en un conflicto jurídico despoja a los egipcios vamos a despojar a los egipcios y de esas platas esas alhajas de oro esos vestidos preciosos tal como dice la escritura y pueden muestremelo ahí alhajas de plata de oro y vestido pondré sobre sus hijos tus hijos y despojaré a los egipcios tus hijos van a vestir las mejores ropas las mejores prendas los mejores collares las mejores prendas los mejores el mejor oro el mejor plata esa hace parte de la bendición de Abraham oh por favor deja la mendicidad deja el mendiguismo deja la mentalidad pobreza montate en la bendición montate en tu privilegio no te dejes guiar por esos predicadores de internet que ven todo lo malo que todo lo ven pecado que una bendición piensa que nosotros estamos para sufrir eso es mentira y conoceré David le dice ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a nosotros y esos pobres siendo ricos para que por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos Jehová mi pastor y nada me faltará y tercera vez Juan es claro tercero Juan dice Dios amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma pero aquí debe compensar la prosperidad en la mentalidad de ser grande y en el verso en Éxodo 12 35 y 36 dice lo dice así e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo a los egipcios alhajas de plata retroactivos de cuatrocientos años de oro y vestidos y Jehová Dios gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían y así despoderaron a los egipcios señores si has sufrido una pérdida financiera has sufrido una pérdida jurídica has sufrido una pérdida inmobiliaria yo te declaro que viene favor y gracias a tu vida que vas a pedir todo lo que te van a otorgar todo cuanto pedían esa es la gracia y favor de Dios que tus enemigos te den gracia y favor de Dios que tus enemigos digan tome gracia y favor de Dios y yo proclamo que sobre nosotros sobre esta iglesia vienen y vas a despojar a los egipcios porque nos vamos a la tierra prometida al mega templo vamos a adorar a Dios con toda la alma señores prepárense prepárense que esta pandemia no te haya puesto el virus de la pobreza de la mezquindad del menosprecio de la de la mendicidad de la mediocridad no señor no señor no señor la bendición y el favor de Dios hace que la gente sin razón aparente te bendiga te lo voy a repetir una vez más la bendición y el favor de Dios hace que la gente enemiga o amiga sin razón aparente te quiera bendecir a ser el bien serás tierra deseable serás un imán para los nuevos negocios un imán para los buenos amigos un imán para los buenos clientes un imán salmo 37 25 dice joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en algunos de ustedes la pobreza ha estado por generaciones yo lo he visto en las familias conozco mi iglesia como papá abuelito era muy pobre como su papá sufrieron con tantas deudas y tienen ese pensamiento tan programado que han pensado que es normal vivir en pobreza yo recuerdo cuando mi papá me llevaba y antes el mercado de basurto quedaba en el centro de convenciones muchos de ustedes no se acuerdan de eso y yo decía papá ¿por qué hay tanta pobreza a este lado y tanta riqueza de otros? y dice porque ellos piensan que la vida es así y mi papá sin conocimiento sin revelación de Dios me enseñó un principio que ahora lo llevo en mi corazón y que más adelante cuando me convertí lo entendí que tú no tienes que estar allí en esa pobreza tú no tienes que estar en adicciones en alcoholismo en pecado en sexo en pornografía en suicidio en saber cuántas cosas horribles tú no tienes que tener esos pensamientos tú tienes que generar los pensamientos de Dios lo que Dios te dice en su palabra amén por eso dice en 2 Corintios 6.12 no estés estrechos en nosotros pero si sois estrechos en vuestro propio corazón en otras palabras la abundancia empieza dentro hay gente estrecha de corazón hay gente pequeña de corazón hay gente que son los pa' que más son los que hasta aquí llegué mis hermanos que ninguna pandemia te haga dudar de las promesas de Dios el pensamiento nos limita el pensamiento de pobreza nos dice nunca lo vas a lograr va a ser imposible nunca vas a tener éxito mucha gente me dice cuando escucho este mensaje me dice pastor pero es que usted no me conoce usted que no conoce a mi familia esos pensamientos te están limitando esos pensamientos lo que te tienen abajo tienes que renovar tu mente con la palabra y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús la escasez yo proclamo sobre esta iglesia la escasez va a salir del pueblo de Dios como la lepra dejaba los cuerpos en los tiempos de Jesús te lo voy a repetir una vez más la escasez va a salir de la iglesia del pueblo de Dios así como la lepra dejaba los cuerpos en los tiempos de Jesús la lepra era una enfermedad que estaba dentro de las personas no sobre dentro pero cuando Jesús oraba por los leprosos la lepra salía así pasa con la escasez se manifiesta afuera pero la raíz de la escasez está adentro como la lepra si rompes esas fortalezas que te dicen es que no eres nada es que tú eres un pecador tú eres un vicioso hasta aquí llegaste tú no eres más y si generas esa mentalidad de pecado de mendigo de mendicidad de pobre te vas a estancar tienes que cambiar de escasez tienes que renovarte como te hablaba hace un día tienes que hacer un reboot ¿verdad? un reseteo una versión 2.0 mejor tuya ¿verdad? y que caigan esas fortalezas porque el enemigo ha puesto mentiras programadas progresas arraigadas en los pensamientos por años pero yo declaro yo declaro y créanme conmigo no es eso y creo que esa pobreza esa ruina esa miseria te dejará a ti y a tu familia ¿verdad? como la lepra dejó los cuerpos de los leprosos en aquel entonces y ahora ni mismo en el nombre poderoso de Jesús esas fortalezas mentales y espirituales carnales se van y se quiebran reciban eso por favor tu mensaje de liberación quizás has luchado por mucho tiempo yo sé que sí pero hoy es un nuevo día hoy es un nuevo día hoy te lo dije la vez pasada hoy es un nuevo día hoy va a ser Dios nuevo todas las cosas y esas fortalezas pueden que estar por años pero se mueven ¿por qué? porque viene un cairos en el tiempo de Dios afectando el crono que cambia todo redirecciona todo la palabra y la unción del Espíritu Santo rompen yugos a través de la predicación por eso odian los predicadores porque los predicadores rompemos yugos que la gente ama desafortunadamente y Dios te muda de la tierra del no tener a la tierra la abundancia de Egipto a Canaán de no pescar nada a pescarlo todo de no ter vino a tener el mejor vino Dios lo hace prepárate porque viene un crecimiento viene un incremento ya las cosas en la atmósfera cambió algo pasó aquí y te lo van diciendo que Dios va a dar nuevas todas las cosas vuelven nuevas oportunidades vuelven rompimientos y bendiciones sobrenaturales Deuteronomio 28.8 mira lo que dice Deuteronomio 28.8 dice Jehová te enviará su bendición no sus bendiciones su bendición la bendición decretada la bendición de Abraham la bendición de Abraham que te alcanza en Cristo Jesús y te bendecirá en la tierra sobre tus graneros sobre todo aquello en que tú pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios te da y anduvieras en todos sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre Jehová es invocado sobre ti y te temerán ¿cómo la gente va a ver que el nombre Jehová es invocado a nosotros? por la bendición por la abundancia por la prosperidad Dios te trae a la tierra que es más que suficiente por favor saca de ti el espíritu de escasez no sigas pensando los negocios no mejoran pastor creo que estoy estancado no lo podré pagar pastor es mucho no, 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 no si tienes una boca pobre vivirás pobre te lo voy a repetir si tienes una boca pobre vivirás pobre la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua y el que la ama comerá de sus frutos estás escuchando la Biblia dice que has quedado preso en los dichos de tus labios ojo con lo que hablas ojo con lo que dices tienes que decir no me faltará nada Jehová mi pastor no me faltará tienes que decir no me faltará ni para mis hijos ni para mi casa ni para colegio ni para municipales ni para el templo ni para mis amigos ni para iglesia ni para mi diezmo ni para mi profunda ni para el vecino bien necesitado no me faltará nada la Biblia dice es clara en Joel 3.10 diga el débil fuerte soy que tiene que decir el débil no que es débil no es que se siente mal sino fuerte soy que tiene que decir el enfermo no que está enfermo que le duele sano soy a pesar de lo que sienta la boca de uno lo gobierna si tú hablas pobreza vivirás en pobreza quítate la boca pobre y ponte una boca rica y comienza a experimentar riqueza y deja hablar maldición y enfermedad diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy diga el enfermo sano soy tengo una mentalidad abundancia y tengo una boca de abundancia Dios tiene una bendición decretada que haces tú viviendo mal cuando ya Dios decretó tu futuro cuando ya decretó la bendición de Abraham ponte de acuerdo con Dios ahora ya tú estás baja al otro lado deja el auto con misericordia deja la mendicidad vamos genera una boca de alabanza genera una boca profética genera una boca que diga valle de huesos secos te moverá tú tienes tu nueva casa en la bendición está tu nueva casa en la bendición está tus hijos en la bendición está tu empresa en la bendición está tu negocio en la bendición está tu tienes todo ponte de acuerdo con Dios Dios te lo dijo abrirá su buen tesoro el cielo no una boca del banco el cielo y que va a ser va a llover favor como nunca eso le pasó a la viuda de Zarepta en 1 Reyes 17 9 levántate vete a Zarepta a Sidón y mora ahí aquí yo he dado orden hay una mujer viuda que te sustente y se levantó y se fue y usted conoce toda la historia cuando le fue a pedir un vaso de agua replicó cuando le fue a dar un piso se la dio pues y cuando le dijo ahora hazme una torta a mí primero a mí curioso ¿no? y la mujer dice no tengo pan cocido mire la mentalidad pobreza de ella solo un puñado solo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y recogía dos leños para entrar y preparar para mí para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir eso es mentalidad pobreza eso es hablar mal pero el profeta le ha corrido y le dijo no tengas temor no tengas temor todos los que han dado a ti diezmo ofrenda pro templo que soa lo que sea lo que han dado para ayudar a nuestros vecinos a nuestros amigos la ayuda la ayuda humanitaria que hemos dado no tengas temor haz como has dicho pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme y después las hará para ti para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que el profeta y Dios dice ha dicho así la harina la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga volver sobre las fases de la tierra hasta que esto se componga los milagros de Dios te van a sostener hasta que esto se componga Dios te está diciendo la harina de la tinaja no escaseará la harina ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que esta pandemia acabe esta pandemia pudo dar 100, 200 300 días pero no disminuirá no escaseará la bendición de Dios a punta de milagros Dios te va a sostener y ella fue coció creo que se animó con las palabras del profeta como muchos se están animando con las palabras de su pastor que le estoy profetizando hoy y le hizo la torta cocida al profeta y mire el verso 16 o el verso 15 entonces ella se fue hizo como Elías dijo comió él y ella y su casa muchos días pero no tenían lo último no tenían que ya para dejarse morir como es que comieron muchos días y mire el 16 más aclaratorio y la harina de la tinaja no escaseó no se acabó ni el aceite de la vasija mengó no se terminó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías aquí hay un Elías que te está diciendo la harina de la tinaja no escaseará y el aceite en la vasija va a menguar en estos días de hambruna de crisis que ya estamos pasando estamos terminando los milagros te van a sostener yo te aseguro que en toda esta pandemia no te ha faltado el desayuno ni el almuerzo ni la comida o no como hijo de Dios como hija de Dios estoy seguro que no te ha faltado y estoy seguro que has tenido para ayudar a los que no tienen y tu abundancia hizo que otros se beneficiaran y otros comieran esa es la bendición decretada que no solo no te mueras de hambre tú sino que los tuyos la gente de alrededor tuya tus vecinos tus amigos tu comunidad tampoco se mueren de hambre ¿saben por qué? porque hay una bendición sobre ti decretada en el nombre de Jesús vamos vamos iglesia vamos a cantar vamos a alabar vamos a glorificar mi más grande anhelo vamos deleítate Jehová y Él te considerará las peticiones de tu corazón vamos iglesia levántate en oración vamos un tiempo profético amor mío ven 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 cielo ven ven vamos a profetizar sobre este pueblo vamos profeticen adorarte por siempre Señor dilo 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 eres Dios eterno mi más grande anhelo cóbral que soy yo si no estás junto a mí vamos 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 iglesia hoy tus pasos sigo muéstrame el camino adorarte 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 por siempre Señor y la bendición decretada estará en ti vamos gracias te damos Señor obedecemos a tu instrucción Espíritu Santo obedecemos a lo que has hablado y tu palabra no caerá en tierra así es tu palabra la palabra que sale de tu boca Señor no regresará a ti vacía así es sino cumplirá el propósito por el cual fue enviado así es Señor y tú enviaste has soltado palabras de bendición y por más de que haya que ha habido gente que se quiere atravesar para decir algo diferente cuando tú decretas bendición no hay nadie que pueda decir o hacer lo contrario gracias te damos Señor porque tú juraste no pudiste encontrar por quien jurar y juraste por ti mismo que nos bendecirías y te damos gracias Señor porque las bendiciones de nuestro Padre Abraham nos pertenece reclama las bendiciones del Padre Abraham las bendiciones nos pertenecen en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén y por supuesto y por supuesto no queremos terminar el día de hoy sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón la Biblia dice que para llegar un día al cielo y para vivir una vida aquí en la tierra en abundancia tenemos que hacer dos cosas creer con el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor si nunca lo has hecho yo te invito a que le abras la puerta a tu corazón no te estoy invitando a ser parte de una religión sino que quiero que tengas una relación personal con Jesús ¿quieres hacerlo? repite conmigo estas sencillas pero transformadoras palabras digamos juntos Señor te doy gracias por este día hoy reconozco que soy pecador y te necesito confieso con mi boca creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor y mi Salvador gracias Padre por perdonar todos mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida amén si hiciste esta oración quiero darte la bienvenida a la familia de Dios y quiero darte la bienvenida a nuestra iglesia a Ríos de Vida como te ha dicho mi esposo estamos desmudada nos vas a encontrar cuando se vuelvan a reabrir las iglesias nos vas a encontrar en Villagrande de Indias vamos a tener un templo hermoso esperando por ti por toda tu familia pero mientras tanto queremos que te sigas congregando con nosotros en línea y si nos dejas saber por favor que hoy recibiste a Jesús o si necesitas oración por favor comunícate con los teléfonos que aparecen en tu pantalla tenemos más de 850 personas listas preparadas entrenadas para orar por tus necesidades de verdad que nos interesa a todos ustedes que alegría que hayan estado con nosotros creo que fue un servicio increíble creo que fue una palabra de Dios absolutamente espectacular cada día estamos más cerca de nuestra tierra prometida le estamos diciendo adiós a Egipto ya hemos pasado por el desierto y el Señor nos ha sustentado literalmente nos ha sustentado con maná del cielo no nos lo ha dejado hasta este día el Señor no nos ha dejado pero vamos a entrar a la tierra prometida los extrañamos muchísimo a todos pero cada día estamos más cerca y recuerda esto es Ríos de Vida nos vamos por tu sangre fui comprado alto precio derramado tu propósito cumpliste hasta morir por amor borraste mi pecado lavaste toda culpa solo quiero ser quien pueda agradar tu corazón tu corazón me